Muy buenas amigos culés, ¿qué tal? Gran victoria ayer y gran remontada, 6-1 contra Sevilla, el mismo resultado que la otra gran remontada contra el PSG en Champions. Pero para mí la clave estaba en el centro del campo. Aparte de Messi, que ya no pilla por sorpresa a nadie, que sea el artífice de las victorias en las remontadas, para mí la clave estaba en el centro del campo y esa clave tiene nombre. Arthur Melo, qué pedazo de jugador, parecía Xavi con 26 o 27 años, el top de Xavi, qué manera de dar confianza, equilibrio y sobre todo fluidez al centro del campo. Pero aún así Valverde sigue optando por la titularidad indiscutible de Rakitic, cosa que ni yo comprendo ni la mayoría de los culés supongo. Es decir, yo no entiendo todavía por qué Arthur Melo no es titular indiscutible en el centro del campo de Barcelona. Yo creo que este año la clave de ganar el triplete estará en el centro del campo. Si Valverde pone a Arthur Melo junto con Arturo Vidal, que para mí ayer fue la segunda parte uno de los mejores del partido, vamos a optar a ganar el triplete sobradamente. Y no exagero. Pero si Valverde sigue con el empeño de poner a Rakitic de titular marginando a Arthur Melo o Arturo Vidal, yo lo dudo sinceramente. A mí la posición del pivote me da igual. Como está Busquets, el estado de forma de Busquets, me da igual que ponga a Busquets o a Rakitic de pivote defensivo, pero en el centro del campo tiene que estar ya, como titulares indiscutibles, Arthur Melo y Arturo Vidal. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like, como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.